Atención con esto que estamos viendo, delincuentes en moto atacan de nuevo, nunca dejaron de hacerlo, siguen haciéndolo. Este que lo choca con la moto para robarle, esto es en Quilmes. Mientras vemos el video, tomamos contacto con Sebastián Domenech para que nos cuente detalles de esto que estamos viendo. Sebastián, buen día. Fede, buenos días. Y estamos trabajando en Moreno entre Castelli y Mateo, aquí en el partido de Quilmes. Y vemos esta modalidad tan violenta, como decías, nunca dejaron los delincuentes en moto. De robarle. La presencia de los motochorros en todos lados es muy grande, lamentablemente. Y en este caso un delincuente al que se lo ve solo por una cámara de seguridad, pero después tiene la complicidad de una mujer. Pero en el asalto en sí, él está solo, sube a la vereda y arrolla directamente, la derriba a la víctima, Estefanía, que está con nosotros. Estefanía que salía de casa, salía de su casa y se topa con el delincuente. Lo ve de frente y el delincuente que le hace una seña, la amenaza de muerte. Bueno, toda una situación muy violenta. Estefanía, buenos días. Buenos días. ¿Cómo es esta parte primero de vos salís de casa y te lo encontrás ahí, de repente, no? Sí. Yo salgo de mi casa, insistidamente me guardé las cosas en la mochila, en la llave, el celular me lo dejé en la espalda y en un segundo me apareció la moto de frente doblando por Castelli. Y me dijo que me quedara callada o me pegaba un tiro. O sea, me hizo esta seña, que esté callada, hablando bajito. Y yo salí corriendo y gritando. No sabía qué hacer. Estaba desesperada, corriendo y sentía la moto que venía atrás hasta que me choca con la moto en la pierna. Y ahí es cuando me caigo. Yo había puesto las manos en mi mochila y me caí de frente al piso. No me acuerdo, en el video se ve que estoy boca arriba, pero en ese momento yo realmente no me acuerdo. Me acuerdo recién cuando estoy dada vuelta y siento que me sangra la nariz, que me gotea la nariz y me levanto. Lo vi cuando se bajó de la moto re tranquilo. Yo estaba desesperada, temblando, gritando, llorando y nada. Claro, en ese momento vos caés y él espera también un poco a ver cuál era tu movimiento. Sí. A mí se me cayó el celular cuando me chocó. Entonces me pudo manotirar el celular del piso. Y después empezaron a salir los vecinos. Me dijeron que lo corrieron, pero que no lo pudieron alcanzar y nada. Sí, además imaginamos cómo vos empezaste a correr hacia Castelli y de repente ves o escuchás la moto que la tenías atrás tuyo, en la vereda, te pisaba los talones. Sí, la tenía atrás mío. Estaba desesperada, gritaba, grité como nunca antes había gritado. Cuando me caigo, yo creo que quedé un poco inconsciente porque no me acuerdo de absolutamente nada. Recién me acuerdo cuando me levanté. Esa marca, la nariz, es de la caída justamente de golpe. Sí, es de la caída. Me saqué un poco de piel. Por suerte no me la fracturé. Pero estaba hinchadísima, me sigue doliendo y me sangraba muchísimo. Cuando mi vieja me ve que estaba sangrando, yo dije, yo me tengo que calmar porque a ella le va a agarrar algo. Porque se me veía que... porque yo me saco el barbijo porque digo, ¿qué me está pasando? Claro. Y ahí me veo que estoy sangrando y... y nada. Y además en el pie, ¿no? Porque te pisa con la rueda de adelante la pierna. ¿Cómo estás físicamente? Físicamente estoy bien. Tengo moretones, rasguños en el brazo. Me hizo... me hizo un poco... no sé si se nota, pero... Sí, sí. Tengo un moretón en los... en las rodillas también. Tengo... y el cuello me quedó. Porque claro, yo no me di cuenta en el momento, pero... en el video se ve que rebota mi cabeza. Y me duele todo el... tengo una contractura terrible. La última, Estefanía. De los delincuentes, ¿qué se saben? Digo, los, porque se ve uno solo, pero estaba con una mujer. Sí, sí, estaba con una mujer. La mujer se subió, eh... subió en la esquina de Lavalle y... y Mateo. Me dijo un vecino que la vio. Eh... que estaba por la zona. Yo fui la primera... se ve que estaba así al voleo intentando agarrar gente. Y... y me agarró a mí. Gracias, Estefanía. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, testimonio entonces de la víctima que aquí en Moreno, entonces, entre Castelli y Mateo, que fue sorprendida por este delincuente que está prófugo junto a su cómplice, una mujer que después a la vuelta se sube a unos 150 metros, 200 metros, con su compañero y escapa, ¿no? Como ellos van sorprendiendo a las víctimas, van al voleo, ven la oportunidad, sale ella entonces de la casa y ahí la aborda directamente en la vereda. Se sube el delincuente a la vereda. Sí, y además se va. No, con la parcimonia, ¿no? Porque él, fíjate, una vez que ella se cae y que pierde el celular, va para atrás, pone la patita de la moto. Espera. Total tranquilidad, espera, ella se levanta, estamos viendo ese momento justamente, se levanta, se va, le pone la patita, se baja, toma lo que a ella se le cayó, guarda en el bolsillo y arranca. Como si nada, ¿no? La verdad es que es una tranquilidad pasmosa. Yo creo, a ver, no soy delincuente ni nada, pero si yo salgo cualquiera de nosotros a cometer un ilícito así, nosotros pensamos, no va a seguir la policía. Claro. Estamos viendo seguramente. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? El análisis es, se sienten impunes. ¿Pero por qué? Porque saben que van a estar 1, 2, 3, 5, 10 minutos sin que tal vez pase un patrullero, sin que venga alguna autoridad, no pasa nadie. Y ya no les importa si el vecino los escucha, porque saben que los gritos de Estefanía podían ser escuchados por los vecinos. Pero saben que la llegada de la policía en este caso va a ser tarde en este lugar. Así que entre la seguridad de la zona, la municipal, la policía, que no tiene patrulleros, porque hace meses vinimos de una manifestación de los propios policías, que exigían, entre otras cosas, no solo el aumento del sueldo, sino también las herramientas de trabajo. Bueno, yo no las veo, ¿eh? Hago policiales todos los días, los patrulleros en gran cantidad.